... Biden eleva el tono contra Netanyahu y condiciona la posición estadounidense respecto a Gaza a que Israel aplique medidas para proteger a civiles y trabajadores humanitarios. Sin embargo, mantiene su apoyo militar. Ampliamos desde Washington. Creada en plena guerra fría con un principio defensivo, este jueves la OTAN cumple 75 años reforzada en su nueva confrontación con Rusia. Reunidos en Bruselas, los 32 miembros prometieron nuevos apoyos a Ucrania. En medio del escándalo conocido como Rolex Gate, Dina Boluarte sobrevive dos mociones de vacancía. El Congreso rechazó cesar a la presidenta investigada por enriquecimiento ilícito. Tenemos reporte desde Lima. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en Español. Soy Rosa Pérez Mazdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos las noticias en la franja de Gaza porque allí el ejército israelí ha matado ya más de 33.000 personas desde el inicio de la ofensiva, según informa el Ministerio de Salud Gazati. Mientras, no hay avances en los diálogos por una tregua. Hamas reiteró que su pedido es que las tropas israelíes se retiren del enclave. Por otro lado, Israel elevó su nivel de alerta a un movimiento que la prensa local atribuye al temor de represalias por parte de Irán por el ataque contra su consulado en Siria el pasado lunes. Los cuerpos de siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní son transportados en medio de una multitud de dolientes tras llegar a Teherán desde Damasco, donde murieron en un ataque aéreo atribuido a Israel contra un consulado iraní. Antes, el gobierno sirio rindió homenaje a las 16 víctimas, entre las que se encontraban dos generales de brigada iraníes y dos civiles. El ataque es uno de los más significativos desde el 7 de octubre y se produce mientras Israel acelera su campaña contra Irán y los grupos armados que respalda. Los medios estatales iraníes dijeron que el funeral de los guardias tendrá lugar el viernes, cuando los iraníes también planean marchar en apoyo de los palestinos y contra Israel. En Teherán, tanto el presidente iraní como el líder supremo prometieron que el ataque no quedaría impune. El fracaso del régimen israelí en Gaza continuará, así como estos esfuerzos desesperados como lo hicieron en Siria. Por supuesto, serán abofeteados por esta acción. Una amenaza que Israel se está tomando en serio. El ejército ha anunciado que se suspenderán temporalmente los permisos de todas las unidades de combate. También ha reforzado su sistema de defensa aérea, ha llamado a los reservistas y ha interrumpido los servicios GPS, en un aparente esfuerzo por protegerse de los misiles teledirigidos. Hasta ahora, Irán ha evitado llevar a cabo un ataque directo en suelo israelí. Pasamos ahora a Washington porque, según lo que ha trascendido, el presidente estadounidense mantuvo una tensa conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Una llamada en la que Joe Biden habría exigido a Israel medidas concretas para proteger a civiles y a trabajadores humanitarios en Gaza. Conectamos a esta hora con nuestro corresponsal, Cristóbal Vázquez. Cristóbal, buenas tardes. La Casa Blanca dice que Biden ha condicionado el posicionamiento de Estados Unidos respecto a Gaza a que el gobierno israelí aplique realmente esta protección de civiles y trabajadores humanitarios. ¿Qué significa esto exactamente? ¿Se vislumbra un cambio en el apoyo económico o militar de Washington a Israel? Sin duda es un cambio de política de parte de la administración de Joe Biden frente a Israel. Esto podría ser el punto de quiebre de este cheque en blanco que constantemente Estados Unidos le está firmando a Israel. Sin embargo, a pesar de que en la rueda de prensa que se hace casi diariamente en la Casa Blanca se le presionó al portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, en determinar concretamente qué era lo que quería decir el presidente Biden en la llamada, en el resumen de la llamada que después publicó la Casa Blanca cuando dijo que el cambio en política era inminente si Israel no cambiaba la forma como estaba llevando a cabo su operación militar en Gaza. Específicamente a qué se refería con el cambio de política si precisamente tenía que ver con menos financiación y con la suspensión del envío de armas a Israel. Pero en repetidas ocasiones el portavoz de la Casa Blanca no quiso comprometerse, simplemente dijo que tenía que haber un cambio en la política de Israel si no se venía un cambio en la política pública por parte de Estados Unidos a Israel y repetidamente dijo eso. Concretamente lo que también compartió el portavoz John Kirby es que quiere ver que ese cambio en la política de Israel signifique más fronteras abiertas para que pueda llegar ayuda humanitaria, es decir, fronteras entre Israel y Gaza, más camiones que entren y direccionamiento en los ataques a los operativos contra Hamas. Cristóbal, pues veremos en qué se materializa, si finalmente se materializa este cambio de política estadounidense, pero esta ha sido la primera llamada entre ambos dirigentes después del ataque israelí contra los siete trabajadores humanitarios de la ONG internacional World Central Kitchen. Le pregunto qué tan trascendente ha sido este episodio en esta conversación, teniendo en cuenta que el ejército israelí, como decíamos, ha matado ya a 33.000 personas en Gaza. Además, más de 200 voluntarios que tratan de distribuir comida, medicamentos y otra ayuda a la población de Gaza que ha asesinado las fuerzas de defensa israelí, pero sí, efectivamente, este ataque al World Central Kitchen, que recordemos es una organización liderada por el español José Andrés, un chef que se hizo grande abriendo restaurantes acá en Washington, pues fue este, este atentado contra este convoy de José Andrés, que dice que fue premeditado por parte de las fuerzas israelíes, lo que llevó a que Joe Biden tuviera esta llamada con Benjamin Netanyahu, una llamada de 30 minutos, en la que también estuvieron presentes Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional, el secretario de Estado Anthony Blinken y la vicepresidenta Kamala Harris, una llamada de 30 minutos, bastante tensa, directa, como lo describe John Kirby, portavoz de la Casa Blanca y en respuesta precisamente a estos ataques. Pero otros temas se abordaron en esta llamada también, por ejemplo, el tema de cómo va a ser la operación militar en Rafah, al sur de Gaza, cómo va a ser también el tema de la evacuación. Y en este punto es la evacuación que sigue apelando Israel, que quiere llevar a cabo de los cerca de un millón y medio de palestinos que hay en Rafah. Este fue el punto crucial en la llamada que tuvieron virtualmente las dos partes hace unos días. Sobre este punto, además, el tono se calentó a tal punto que los medios están diciendo que hubo gritos por parte de los oficiales israelíes a los estadounidenses por las diferencias que tenían en cuanto a la operación en Rafah y la eventual evacuación de los palestinos. Istubari, rápidamente, ¿también se habló de Irán en esta llamada? Exactamente, se habló de Irán porque brevemente John Kirby, portavoz de la Casa Blanca, dijo que era cuestión de horas la retaliación por parte de Irán después de que Israel haya bombardeado la embajada de Irán en Damascus, en Siria, que era cuestión de horas y que se habló de Irán en el sentido de que Estados Unidos le reafirmó a Israel que seguía apoyándolo para defenderse de las amenazas de otras potencias militares en la región que quieren atrentar en contra de Israel. Es decir, sí podría entonces, en resumen, haber un cambio de política en cuanto a Israel. Sin embargo, en repetidas ocasiones también la Casa Blanca ha dejado claro que va a seguir apoyando a Israel para su defensa con otras amenazas como lo es Irán. Cristóbal, muchísimas gracias. Seguiremos el tema bien de cerca, sin duda. Precisamente ampliando lo que hablábamos con Cristóbal, el ejército de Israel asegura que publicará en las próximas semanas los resultados de la investigación sobre la matanza de siete trabajadores de la ONG internacional World Central Kitchen, como decíamos, mientras distribuían alimentos en la franja de Gaza. Según la ONU, Israel ha matado a 196 trabajadores humanitarios desde el inicio de la ofensiva. Y Médicos Sin Fronteras denunció la impunidad de los ataques israelíes deliberados y sistemáticos contra personal médico, humanitario de Naciones Unidas o periodistas, recordando que Israel le prometió, de hecho, una investigación a raíz del ataque contra un convoy de su organización en noviembre y que nunca ha cumplido con el compromiso. No aceptamos la narración de incidentes lamentables porque lo que ha ocurrido con los convoyes y refugios de World Central Kitchen y Médicos Sin Fronteras es parte del mismo patrón de ataques deliberados contra trabajadores humanitarios, trabajadores de la salud, periodistas, personal de la ONU, escuelas y hogares. No se trata solo de implementar un mecanismo eficaz de desescalada. Nuestros movimientos y ubicaciones ya se comparten, se coordinan e identifican. Se trata de impunidad, un desprecio total por las leyes de la guerra y ahora debe convertirse en responsabilidad. En otras noticias, la OTAN celebra 75 años reforzada por la guerra en Ucrania. Es que la alianza ha encontrado en la actual confrontación con Rusia un nuevo motor de cohesión y expansión. Y reunidos en Bruselas, los ministros de Exteriores de los 32 países miembros discutieron cómo blindar el apoyo a Kiev a largo plazo de cara a un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Nuestra corresponsal, Esther Herrera, tiene los detalles. La OTAN ha celebrado hoy su 75 aniversario desde su fundación, una ceremonia en la sede de la OTAN en Bruselas en que se ha recordado desde sus inicios en la Guerra Fría pasando también desde su papel a los conflictos en los Balcanes en los años 90 o también el 11 de septiembre. Y ahora con un conflicto en el continente, la guerra en Ucrania, la organización vuelve a tener así también un nuevo papel. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha valorado la necesidad de seguir reforzando la unidad en la organización especialmente entre Estados Unidos y Europa porque ambas se necesitan mutuamente para dar más seguridad a la alianza. Asegurado, tras la celebración de este aniversario, se han reunido los ministros de Exteriores de la alianza con su homólogo ucraniano, Dmitry Kulev, este a su llegada ha pedido más sistemas antimisiles Patriot, a lo que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que varios aliados han mostrado su disposición a enviar estos sistemas antiaéreos. Esto se añadiría ya a los esfuerzos de República Checa de liderar un proyecto para enviar más de un millón de municiones próximamente o también el envío de 600 millones de euros de ayuda por parte de Alemania. Ucrania insiste en que la falta de munición está afectando gravemente al campo de batalla en el país y especialmente ante la presión que está ejerciendo cada vez más fuerte Rusia. Cambiamos de información. En Taiwán son 10 las muertes confirmadas y más de 1.000 los heridos por el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió la isla este miércoles. Y a esta hora avanzan las labores de rescate. Lágrimas. Y un abrazo. Es el reencuentro de esta madre de 85 años con su hijo, rescatado tras el peor terremoto en Taiwán en 25 años. Estoy feliz de verlo. Estoy feliz de que haya regresado. No pude dormir durante toda la última noche, ni tampoco podía comer nada. David Chen hace parte de los 50 trabajadores de un hotel que fueron rescatados después de quedar atrapados en esta carretera. Rocas caían constantemente. Liu Shonda, otro de los sobrevivientes, relató lo que vivió en el momento del sismo. Cuando conducía hacia el túnel, la alarma de terremoto empezó a sonar en mi teléfono y cuando estaba a punto de salir del túnel, vi una enorme roca caer de la montaña que bloqueó la entrada del túnel. El terremoto de magnitud superior a 7 sacudió a toda la isla y causó alerta de tsunami en los vecinos Japón y Filipinas. En la capital taiwanesa, Taipei, los daños son evidentes. A pesar de que la normalidad volvió en gran parte de la vida cotidiana, las labores de rescate continúan. Centenares de personas siguen desaparecidas. Tanto China como Estados Unidos han ofrecido ayuda a Taiwán, isla que es motivo recurrente de tensión geopolítica entre Beijing y Washington. Y cerramos en Perú, donde en pleno escándalo, conocido ya como Rolexgate, Dina Boluarte logra mantenerse en el cargo. El Congreso rechazó dos mociones de vacancia contra la presidenta. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos amplía. El Congreso de Perú rechazó admitir a debate dos mociones de destitución contra la presidenta Dina Boluarte por incapacidad moral permanente. A pesar de que la Fiscalía investiga a la mandataria peruana por tres relojes Rolex, su presunto desbalance patrimonial de 100.000 dólares, la posesión de una pulsera Cartier de 56.000 dólares y otras joyas que superarían el medio millón de dólares, el Parlamento prefirió blindar a Dina Boluarte. Aldianza para el progreso, el fujimorismo y renovación popular fueron las principales bancadas que defendieron a Boluarte. Pero la situación legal de la gobernante se complica con los hallazgos encontrados por la Fiscalía. El Ministerio Público citó para mañana a Dina Boluarte para que explique cómo fue que compró relojes Rolex cuando sus ingresos no se lo permitían y teniendo en cuenta que la empresa representante de Rolex en Perú afirma que Dina Boluarte no es clienta de esa joyería. ¿Quién y con qué motivo le regaló esos artículos de lujo? Es otra de las preguntas del interrogatorio. Hoy ha sido citado a la Fiscalía Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho. Existen indicios de que Oscorima habría entregado al menos un Rolex a la mandataria. Mientras tanto, en el Parlamento, el congresista Elías Varas ha presentado una denuncia constitucional contra la presidenta Boluarte por desbalance patrimonial y solicita la inhabilitación de la gobernante hasta per un periodo de 10 años. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Ya regresamos.